Buenos días y niñas, sean todos bienvenidos a esta semana número 28, semana en la cual estamos trabajando las actividades del proyecto mensual número 5 y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 5 de esta semana del 14 al 18 de diciembre. Pero antes, vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto mensual número 5 que es Construir mi proyecto de vida. De la misma forma recordemos que este proyecto se compone de tres semanas y que esta semana del 14 al 18 de diciembre nos encontramos en la semana número 1. Conozco y valoro mi identidad para construir mi proyecto de vida. Y el día de hoy llegamos a la actividad número 5 que tiene como nombre Cultures, que esto es Cultura, actividad que pertenece a la materia de inglés. Y vamos a empezar. Read the text about spice food, que esto es, lee el texto acerca de la comida en el espacio. Y vamos a escuchar de qué trata este texto. It is not easy to eat food in space because when there is zero gravity, the food floats away from the plate. Space scientists put the food in special packages. They dry and freeze the food and then send it to space. Some food is sticky and it sticks to the spoon. Astronauts want to grow food in space stations in the future. But for now, each mission brings the food from Earth. Perfecto. Que esto llevado al español sería, no es fácil comer alimentos en el espacio porque cuando hay gravedad cero, los alimentos flotan lejos del plato. Los científicos espaciales ponen la comida en paquetes especiales, secan y congelan la comida y luego la envían al espacio. Algunos alimentos son pegajosos y se pegan a la cuchara. Los astronautas quieren cultivar alimentos en estaciones espaciales en el futuro. Pero por ahora, cada misión trae alimentos de la Tierra. Vamos a continuar con la siguiente actividad que es Find and underline the following words in the previous text and put on the draw then in your notebook, ¿sí? Que esto es, busque y subraya las siguientes palabras en el texto anterior y póngalas y dibújalas en tu cuaderno, ¿sí? Tenemos cuatro palabras. Tenemos dry, que esto es seco, freeze, que esto es congelar, sticky, que esto es pegajoso y spoon, que esto es cuchara, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es identificar en dónde se encuentran cada una de estas palabras. Por ejemplo, aquí podemos ver que está dry, donde dice la oración Then dry and freezing the food and then sent to space, ¿sí? Entonces, aquí acabamos de encontrar las dos primeras palabras. Ahora le toca el turno a la palabra sticky, ¿sí? Que la encontramos justamente allí en la oración Some food is sticky and eat the sticks to the spoon. Y aquí encontramos la otra palabra que es spoon, que significa cuchara, ¿sí? Ahora, recuerden que la orden nos decía que teníamos que subrayarlo y dibujarlo. Entonces, lo que vamos a hacer después de subrayar, ¿sí? Es dibujar. Tenemos dry, frizzy, sticky y spoon, ¿verdad? Ahora, tenemos la siguiente orden que nos dice According to the reading, describe astronaut food in space, ¿sí? Que esto es, según la lectura, describe la comida de los astronautas en el espacio. Entonces, según lo que hemos leído, ¿cómo podríamos decir que es la comida de estos astronautas en el espacio? Que esto es, que la comida es guardada dentro de paquetes especiales. También tenemos la siguiente oración que es The food is dry and frozen, ¿sí? Que esto es, que la comida está seca y congelada. También tenemos food float, que esto es, que la comida flota. Y, por último oración, some food are sticky, ¿sí? Que esto es, que algunas comidas son pegajosas. Luego tenemos Imagine you are going to make food are astronauts. What can you offer? Create a drop, a menu, for breakfast, lunch and diner. ¿Sí? Entonces dice Imagina que vas a preparar comida para astronautas. ¿Qué puedes ofrecer? Crea y dibuja un menú para el desayuno, el almuerzo y la cena. Entonces, yo a continuación les voy a hablar acerca de qué podría tener el desayuno. Por ejemplo, chocolate milk, ¿sí? Que esto es leche chocolatada. RIT, que esto es pan. Cookies, galletas. Y cereal bars, que esto es cereal en barra, ¿sí? Entonces, esto podría ser una opción como para el desayuno. Y ahí está el dibujo de la leche, por ejemplo. Recordemos que decían que los productos que son líquidos los vuelven básicamente polvo, ¿sí? Los polverizan. ¿Para qué? Para poderlos guardar de esta forma en paquetitos y poderlos utilizar ya una vez que estén en el espacio. Entonces, ustedes tienen que crear ahora un almuerzo y una cena para estos astronautas que están en el espacio. Y bien, vamos a revisar el resumen de esta actividad número 5. En primer lugar, lee el texto propuesto por la ficha pedagógica. En segundo lugar, busque en su raya las siguientes palabras en el texto exterior y póngalas, ¿sí? Dibújela en su cuaderno. Tres. Según la lectura, describe la comida de los astronautas en el espacio. Y cuatro. Imagina que vas a preparar comida para los astronautas. ¿Qué les puedes ofrecer? Crea y dibuja un menú para el desayuno, el almuerzo y la cena. Recuerda guardar todas tus actividades en tu portafolio. Y esto ha sido todo por el día de hoy, niñas y niños. Acabamos de revisar la actividad número 5 de esta semana del 14 al 18 de diciembre con nuestro proyecto mensual número 5 que es Construir mi proyecto de vida. Espero que tengas un día excelente. Si este video te ha gustado, dale me gusta y suscríbete al canal. Un abrazo muy fuerte para ustedes.